...vinimos a visitar los almendros de la finca Canilla... ...y a conversar con Paco Fernández... ...agricultor de la zona de Santaella en Córdoba... ...Paco y su hermano Rafael se dedican a la agricultura... ...en la zona desde hace muchísimos años... ...y han utilizado el portfolio de Ascensa en este cultivo. La Ascensa la llevamos conociendo nosotros mucho tiempo... ...tenemos buena relación... ...porque los agricultores nos estamos encontrando... ...ahora que con las normativas que van llegando nuevas... ...cada vez hay menos productos registrados... ...para problemas que tenemos... ...y el catálogo de Ascensa en ese sentido... ...pues nos viene estupendamente... ...porque hay un producto registrado... ...que es que necesitamos utilizar. Me comentabas que habéis usado el Flecha Supreme... ...cuéntame la experiencia que has tenido con él... ...y cómo te ha ido. La verdad que el Flecha Supreme... ...este año ha sido un buen año para... ...para poderlo utilizar... ...porque la primavera... ...gracias a Dios ha sido buena... ...con abundante lluvia... ...y entonces ha habido que tirar por temperatura... ...y humedad... ...ha habido que utilizar... ...productos y el Flecha Supreme este año... ...la verdad que ha venido estupendamente. ...la utilización es estupenda... ...la mezclan sin ningún problema... ...Las flechas suplentes... ...la forma que viene presentado... ...y cómo se utilizan las mezclas... ...y la compatibilidad... ...no hemos tenido ningún problema... ...la eficacia es muy buena... ...de hecho... ...en el cultivo se ve que... ...aquí no tenemos problemas... ...el Delta es otro buen producto... ...que nos viene... ...estupendamente para el control de insectos... ...y la hemos utilizado... ...puntualmente... ...para problemas de pulgón... ...que nos ha ido estupendamente... ...y la eficacia... ...pues ha ido muy bien... ...un buen producto. Ya en cuanto a bioestimulación... ...y a nutrición en el almendro... ...uno de nuestros productos en catálogo... ...es el Algae Green... ...cuéntame cómo lo has aplicado... ...y qué resultados has tenido. Le da un vigor y una sanidad a la planta... ...considerable... ...le pone un color verde intenso... ...se lo aplicamos para ayudarle a la planta... ...no en estado de estrés... ...pero para que no se venga abajo... ...y hay que tengamos siempre... ...el cultivo bastante acompañado. En nuestro portfolio... ...es de almendro... ...hemos incorporado la herbicida... ...moicán 50... ...disfenicán al 50%... ...¿le ha llegado a emplear este producto? No lo hemos utilizado... ...pero lo vamos a utilizar... ...por la forma de utilizarlo en almendro... ...la época de aplicación... ...y la orografía del terreno nuestro... ...el año que viene... ...empezaremos a utilizar el muicán... ...la verdad que lo que esperamos... ...es que nos quite horas de tractor... ...horas de dedicación al cultivo... ...para que se lo dediquemos a otras cosas... ...y si funciona bien... ...como esperamos... ...debe de controlar las hierbas... ...que tenemos aquí. Tú decides Ascensa... ...porque eres imparable.